Los precios de las verduras han incrementado en las últimas semanas, de acuerdo a los comerciantes del mercado de Santa Tecla. Por ejemplo, el whisky, uno por un dólar. Chile verde, tres por un dólar. Pipián, dos por un dólar. Pepino, tres por un dólar. La cebolla, tres por un dólar. Y una libra de papa, por un dólar con 25 centavos. Los vendedores sostienen que son varios factores los que han influido en la variación del costo. Y a esto se sumarán las afectaciones que han provocado las lluvias. Porque el whisky yo lo estaba pagando a 30 dólares. Ya después de la llovedera ya ha quedado casi a 100 dólares el ciento. Igual que el pipián, el pipián yo lo estaba pagando a 20 dólares, hoy está a 60. Por lo menos el pipián está escaso, no hay, el whisky no hay, el pepino ya se fue arriba. Eso sí es por la lluvia, porque eso sí lo afecta, porque nosotros como que lo hemos cultivado, sabemos que el pepino se arruina con el agua. Tomate igual, el tomate está carísimo, a 60, 70 dólares la caja. ¿Y antes? Los precios de las frutas también han aumentado, lo cual perjudica a los comerciantes, ya que sus clientes compran menor cantidad del producto. La papaya se la estamos dando a 2 dólares, a 1.50 y a 1.25. La piña a 2 dólares y a 2.50. El guineo 10 por el dólar, la sandía a 1.50 y a 2.50. La naranja hay de 5 por el dólar y hay de 8 por el dólar. Según los comerciantes, en julio se podrían registrar nuevas variaciones en los precios de las frutas y verduras, ya que los países vecinos también tuvieron daños en los cultivos por las tormentas. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Iliana Leiva para NC11.